La principal función que cumple un laboratorio es el apoyo al diagnóstico. A través de los resultados del laboratorio, los pacientes que son atendidos en este hospital pueden tener un tratamiento oportuno y de manera adecuada. De esta manera nosotros maximizamos los esfuerzos para que los resultados sean los más adecuados y la recuperación del paciente sea un tiempo más corto y evitar la mortalidad que se pueda dar con un tratamiento inadecuado. Actualmente nosotros acá en el laboratorio contamos con varias áreas. Tenemos el área de hematología que realiza más de 6.000 pruebas al mes. Tenemos el área de bioquímica que realiza aproximadamente 20.000 pruebas por mes. Tenemos el área de microbiología, biología molecular y también tenemos el área de inmunología.